27 detenciones en lo que va de año confirman el acoso policial a ETA, mientras su entorno político debate una vez más el uso de la violencia. Casi 24 millones de personas contactan a diario con la TDT, un sistema con el que en apenas un mes diremos adiós a la vieja tele. Estos y otros temas en Informe Semanal, el sábado a las 9 y media de la noche en La Uno.